Bueno, ese es un tema que estaba planteado por el gobierno de la provincia, la verdad nosotros de alguna manera lo mirábamos desde expectantes, desde la Cámara de Senadores, lamentablemente, entiendo yo, no se dieron los consensos, creo que lo peor que se puede hacer luego de la discusión que se dio en la Cámara de Diputados es buscar responsables o diríamos desde un sector afirmar que el otro tiene la culpa o a la inversa, creo que lamentablemente el proceso se originó de una manera que no terminaba de generar la confianza necesaria para que desde la política existan esos consensos que son tan necesarios para avanzar en algunas cuestiones que todos coincidimos y que son muy importantes como son las de mandatos de los presidentes comunales, algunos derechos que no están incluidos, algunos otros que hay que reforzar y reafirmar problemas que estamos teniendo hoy y que inclusive con nuestra constitución deberían estar siendo cumplidos por el gobierno de la Cámara de Diputados. Y lamentablemente no se encuentra la posibilidad de resolverlo como es en materia de seguridad, es un tema que nos preocupa y mucho en las grandes ciudades y también en las pequeñas localidades, es un tema que, un flagelo que se está dando en la provincia de Santa Fe y que lamentablemente no ha encontrado una respuesta acertada por parte del gobierno de la provincia, más allá de que todos, todos los días intentamos tanto desde nuestro lugar como desde nuestro lugar como legisladores encontrar herramientas y llaves para tender a solucionar este tema, en esto creo que todos desde cada uno de los lugares tenemos que aportar soluciones más que críticas, porque verdaderamente afecta a todas las comunidades de la provincia de Santa Fe. Llegará el momento en que se discuta la reforma de la Constitución, nosotros tenemos una mirada positiva en este sentido, creo que lo hemos manifestado siempre, obviamente que esta imposibilidad que se da de tratarlo como fue el otro día sobre tabla, sino que se siga discutiendo en la Cámara de Diputados, el mensaje que mandó el Ejecutivo, bueno, ojalá pueda avanzar y terminar el mandato como lo plantea Litchi, generando el ámbito para una reforma que difícilmente se dé, pero que de alguna manera uno mira con expectativa también como santafesino. En el plano nacional, bueno, sabemos que la situación es cada vez más preocupante, desde, digamos, todos los puntos de vista, ¿cuál es la opinión, digamos, que le merece usted como legislador al respecto, teniendo en cuenta que las últimas horas han sido, digamos, muy preocupantes para todos los sectores? Ya no hay, digamos, uno que dice, bueno, desde aquí yo puedo estar tranquilo o, digamos, esta situación no me toca. Creo que todo argentino hoy está preocupado, si no es, digamos, desesperado, la palabra es preocupado sin duda. Sí, bueno, creo que es la crónica anunciada de una serie de desaciertos y una mirada que obviamente uno no comparte en cuanto al manejo de nuestro país, en cuanto, diríamos, a la evolución de la economía, como estuvo planteado, desde hace tiempo se privilegió, diríamos, el manejo financiero por la economía real, creo que ya lo he manifestado en más de una oportunidad, este es como el desarrollo de una crónica anunciada que cada vez dificulta más la economía real de nuestras comunidades y la verdad que las decisiones del gobierno nacional tienen un alto impacto en la economía real y fundamentalmente en las localidades, en el interior del interior, que es lo que nos está pasando. Realmente uno observa con mucha preocupación, nosotros más allá de la esperanza que escuchamos de todos los habitantes de cada una de las comunidades, es como cuando hay una enfermedad, uno cree y quiere creer en la solución mágica de las cuestiones, pero evidentemente las medidas económicas de estos últimos tiempos han sido muy desacertadas con alto endeudamiento, alta inflación, el tipo de dólar flotante que en definitiva lo que hace es que incorporemos recursos del exterior para que se vuelvan a ir al exterior sin que esto permita, diríamos, potenciar la economía local, diríamos. Bueno, evidentemente estamos muy preocupados, esperamos que acierten con alguna de las medidas que de alguna manera termine con esta desazón que se está generando en todos estos días, con las manifestaciones, las preocupaciones y también la imprevisión, porque esa imprevisión está impactando en los bolsillos de todos los argentinos, pero también en aquellos que tienen responsabilidades de lo público, como es el caso de los presidentes comunales, bueno, los propios gobernadores de provincia, lo que ha sido, diríamos, la quita del 30% del fondo sojero, otras discusiones que se están dando y que por allí hablan de un acuerdo con ajuste fiscal en el presupuesto 2019, que nadie sabe de qué se trata, ningún presidente comunal, ningún intendente, los gobernadores aparentemente están discutiendo esto con el gobierno nacional, con un consenso fiscal que el propio gobernador de Santa Fe firmó con la expectativa de que podamos recuperar los recursos que son de todos los santafesinos y que la nación incumplió con un ajuste como esto que tenía que ver con firmar el consenso fiscal para que no les quiten a las provincias y a los presidentes comunales y a los intendentes el 30% que tenía que ver con el Fondo Federal Solidario, se firmó, pasaron 5 meses y finalmente se le sacó el Fondo Federal Solidario, es decir, un montón de decisiones por parte del gobierno nacional que son incumplidas con los compromisos que se plantearon. Así que muy preocupado en este sentido porque no se observa una mirada acertada, diríamos, sobre qué hacer a futuro con un equipo que pareciera que no tiene una conducción clara, con mensajes del presidente, del ministro de gabinete, diríamos, y que realmente los mercados y la economía y todos los argentinos responden marcándole que son decisiones erradas.